Hola, mi nombre es Lilian Karina Santisteban Torres y soy directora del Tecnológico Nacional de México, Campus de Glicias. El día de hoy quiero enviar una felicitación a toda la comunidad del Tecnológico Superior de Atlixco por su 25º aniversario. Muchas felicidades, que sigan construyendo una historia de éxitos, alcanzando logros y metas, porque el éxito de un campus es el éxito de toda la comunidad tecnológica. Enhorabuena y muchas felicidades.